A ver que eso se explica que vamos a hacerle al ganado aquí. ¿Quién es el veterinario? Manuela Cedo. Manuela Cedo. A ver. No, de las casadillas. Esta es una gringa. A ver, sí. ¿Por qué sirve esta? En este manejo vamos a aplicar vacunas, de clostillo, pastorella, que es lo que más ocupa la región. Tienen que estaladitas como la cheva. Vamos a aplicar desparaditantes. Hay que tener una cheva, pues ya es la de medio ahí, pues. Vamos a aplicar fósforo y vamos a aplicar selenio. Son los minerales necesarios. Para los becerros y las vacas. Para los animales en general en la región. Ah, ok. Las condiciones de pasta que tenemos ahorita es seco, entonces los minerales son más necesarios que es el B2, ¿no? ¿Fósforo? Y selenio. ¿Fósforo y selenio? Y selenio. Ok. Ahí están en las tablas periódicas de los elementos. Ay, la madre. Esa es la química. ¿Y ese qué era? Este es para desparasitar. Desparasitar. Porque se te traba la traba. Se me leen con la traba. Ah, ok. Traigo ahí como... Te estoy haciendo el Manuel, que traigo aquí medio culebrita. Me va a echar un cholo ahí. Con limón y ya no sabe malo. ¿Y este qué es lo que trae ahí? Para tirar el piojo. No, pues explica bien qué es, señor. A ver, Manuel. Esa es un desparasitante, pero de pierna. ¿Para pie? Para la vaca. Como este viejo anda piojo, le vamos a echar poquito. Porque para que tiene el piojón el viejo. Echale, pues. Tírale. Oye, no trae uno para que se ponga más vivo. Porque ahorita andaba medio juguidor el viejo. Todos lo vimos. No quedó documentado, pero todos los viejos andaba juguidor el viejo. Se le pierde mucho a la cámara. Estamos a ver que se pongan más vivo. Ese que está ahí. Hay que cantar, señor veterinario. Un narco para bañarlo, que se pongan más vivo los chamacos. Hay que darle un poquito de fósforo también. Este es el fósforo. No, este es fósforo. Selenio. Heroína. Pues aquí empieza lo bueno. José ahí le está echando por las garrapatas. Aquí está la vaquita. Ahí le van a pegar la inyección. Ahí picó. Y va para adentro. Este bato no sabe ni qué es eso. Es para mi parte. Pero donde sea. ¿Qué es el lado de la nalga? Ándale. Aquí anda señalando camacho. 26, 54, de senta. Y la nalga anda apuntando. 62, 78. Esa es la buena. La loca. Triple A. Primero te voy a dar los datos. Y vámonos. Es de veterinario. Es que va del otro lado. Yo se la pongo del otro lado. Ahí va la segunda. 26, 56, 96. Se la vamos a poner de este lado. Esa es el desparasitante. 98, 97. El veterinario cobra por hora. Fuerte, fuerte, fuerte. Mételo, mételo. Listo. ¿Qué es esto, varón? ¿Ya? Ya te puedes graduar de la escuela de la vaquerada. Y ahí el gozo entra con palas piojos, los pulgas. ¿Te echas un chorro ahorita, no? No, no, no. No le llega. O sea, que aparte de arreglar alternadores. Es vaquero también. No, pues si es que ya le pagamos el día, pues tiene que... Tiene que quitar. Preparando la mezcla. Vamos a ponerlo al ayudante, que es lo que le estás poniendo. ¿Qué llena es esto? Es el arón en el encargado. Tú eres el encargado. Ahí está. Ahí va el otro. Ahí va a caer en la trampa. ¡Eh! 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 ¡Acá! 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 Están muy mañosas las vacas, no me dejan. ¡Dobla en la cola! ¡De la cola! ¡Dobla en la cola! ¡Dobla en la cola! ¡Dobla en la cola! ¡Dobla en la puta! ¡Dobla en la puta! ¡Dobla en la puta! como que esta el carro ahi padre es para las vacas eres muy loco pues ya me ya me cheque 15 mililitros yo solo esta va a andar bien chido o no? si es despacito este jale cobras por hora o que? si con razon esto es de la fundadora era hija venia cosa que esto no tiene que estar en el hielo venia la vaca y este cuando venia compre 3 vacas venia en paria a las 3 y este no me corria venia la vaca lan ahora en el hielo venia la vaca para que la van para esto la va a vender o que? o por cual la queda el video pues La pusieron al gordo que no le quedan brazos Ayúdenlo ¿Este? ¿Este? ¿Hasta aquí? Es la izquierda, no es la derecha Es la izquierda A usted en la derecha este pues Dile cómo está el peo gordo La derecha es para darle Gordo, no hace mismo No hace mismo, no le gusta No le destrozaste ¿Eh gordo? La derecha es para darle ¿Dónde está? Aquí está atrás ¿Dónde? ¿De atrás? Esta pasada Ok Esto se llama cervi Ok ¿Dónde está? Cervi Esto es un cervi cargado Ok ¿No? Este es un cervi vacío Ok ¿Dónde está la zona pues? ¿Cervi cargado? No, cervi vacío Duro cargado ¿Este? Ahí caben los dos gordos ahí en el chifrecito Mira, toma este niño que está usando Que está ocupado Están atorados los dos peligüeyes Están atorados los peligüeyes Aquí se siente duro ¿De qué color es el? ¿De qué color es el? ¿Y Abrama? Mira, Abrama Rosa Mira, Abrama Rosa Mira, Navarro Gente, por aquí está Larbón Está preparando porque ahorita van a marcar una vaquilla ahí A pura alumbre La triple A Alemi, Anei, Alejandro Anei, Alejandro, Alemi Tiene que ir la triple A ahí luego, luego Es la 20 fierro, ya pónselo en la portuña, ¿no estoy? Entonces, ¿por qué lado quedó gente? Dejo el indio ¿Qué se ve aquí? Un indio Parado, un indio Al otro lado, un indio Entonces, ¿por qué el fierro aquí? Dejo que es la misma Jajaja Tiene que ser un indio, ¿no? Jajaja Este Shoshito, vas a abrir YouTube así ¿Te acuerdas cuando la ficha va acá afuera? ¿Qué crees? ¿Puera qué va? Si le acuerdas abajo del otro ahí En el año 2043 se va a voltear a verlo así A ver tu taller, güey Ahí queda chingada Ahí está, creo que no La triple A Ahora la va a palpear Ésele, ésele Ni un besito ni nada Tú sigue, tú sigue Aquí anda el adelantón Va a palpar a la bejerrita esta Sí Eh, gordo A lo mejor tú le tientas el mecerro Es como Loli de rojo Aquí estamos palpando Ay, gordo Ay, gordo La vas a matar Viejo Ya estaba que lo volvió a parir Y después lo traes y se lo vuelve a la matriz Era por arriba, güey No, no tiene nada No tiene nada Gordo, explícale que era por arriba No por abajo, güey No tiene nada Eh, meño Era por arriba, no por abajo Era por arriba No por abajo, güey Ya estaba perdiendo No pienso que Para la altura Te voy a matar el caballo Se va a caer Se va a caer Oye, yo lo voy a decir Me usted ya le hace a pagar Mejor para que no tú En un después le voy a quitar la chamba Al mano del aseo Me voy a robar la cajita Son más que No hay nada Gente, pues aquí estamos en la trampa Para que vean la situación Ahí la amarra Ahí entra lo que es la vacuna Esta es ajena pero Vamos a trabajar Dime una vez La vacuna Desparasitante, parasitante Pósforo Nos robamos el becerro en noviembre Diciendo ¿Vamos a bañar esta? Sí, pero no está esperando que la vacuna Ahí está, échale Echale, échale Ahora es con leña Ya no es con gas Ahí está calentando El fierro Ahí están las tresadas Están marcando dónde va a ser Échale, échale, camacho ¡Echale! y esto es lo difícil gente mira meterlo en la trampa aquí está toda esa bola en el cerco en el cap? con los tiendas con los tiros ¡Ajá! 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 Ahí viene el video de cajera. También las cowgirls valen. Vamos a agarrar a ese, gente. Dale, dale, los lentes, los lentes, los lentes. ¡Túmbalo, túmbalo, Ángel! ¡Túmbalo, túmbalo! ¡Agarra la verija, la verija! ¡La oreja y la verija! ¡La oreja y la verija! ¡La verija, la verija atrás! ¡Ah, que tenés los huevos casi ahí! ¡La oreja y la verija, Ángel! ¡Ah, la verija, verga! ¡Ahí, ahí, ahí, ahí! ¡Túmbalo, túmbalo, Ángel! ¡Ahí está! ¡Era, voy! ¡Písale la cabeza, písale la cabeza! ¡No, no, tampoco tan. ¡Písale la cabeza, písale la cabeza! ¡Y la otra, písale la cabeza! ¡Y ahora se menea! ¡Y esta pierra aquí! ¡Pá que no se menea para nada! ¡Y ya sale la piola! ¡Mira! ¡Grábelo! ¡Márchale! ¡Añé, verga! ¡Añé, añé, 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 añé! Eso. . . . . . . lo de verga pero verás como atorba no pero salen 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 jajaja salen 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 ¡Suscríbete! ¿Qué pasa con la silla? A ver, a ver, veterinario, veterinario Ay viejón, pareja que le enseñó a Bronquito Trae técnica Son niños Bronquito Túmbalo, túmbalo, túmbalo ¿Qué, gordo? ¿Qué onda caída? 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 Apenas le quedan bien esos No, también pesado F erstes de la biblioteca Este es el avión. ¿Qué era? ¡Bien, BABERDE! ¡Bien, bello! ¡Bien, bello eh! ¡Bien, fin, bien! ¡Bien, fin, biede! ¡Bien! ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Están tomando? ¡Gracias! 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 ¡Ey! ¡Gracias! 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 ¿Lo ven a uno, mijita? ¿Creen que es fácil esto? ¡No, no es fácil! ¡Es la única vez que ven la vida del vaquero esto! ¿Esto es vida de vaquero o no? Es la única vez que ven la vida de vaquero Enfrente De la cámara y no atrás de la cámara ¡Te lo suelto para que vea vaquero rojo! ¡Ven la otra! Es la única vez que ve Enfrente de la cámara y no atrás de la cámara ¡Te lo suelto para que mire! ¡Aquí salió! ¡Aquí salió! ¡Fierro! 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 para que te veas mas perrón ahora mira para que te veas mas perrón hay que escaparla viejo si quieres estas tetas o cual quieres mira para que te veas mas perrón como te llaman que peor que peor se vio un merino como navaja mete la pata aqui esta es la navaja que amarrarle no 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 por mi cumpleaños le dejó un profetino y ella la trae en la bolsa no mas que le faltan los 5 pesos le faltan los 5 pesos no los de cabalos le quiero un billete de 500 no quiere el viejo quiere uno de 5 o de 10 preste me hagan una el lunes o mañana para darlas pago nunca hagan camacho y estas cosas con los trajitos de dentro asi de tu casa todo lo que le compraste a la madelina esos son wey mira como anda todo lo mía gordo y es el pequeño el grande pero los dos estan igual que quede bonito bonito esta frio este fierro wey esta frio que le paso que paso hijo 軸 Diego esp relica ee oja se esto no lo hemos conado no 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 es la misma pero que sea la misma que le pongamos cosas y le preguntan a uno y todas las preguntas son los negros la vaca es un puto de vaca macho no? no con la cenaza que traigo pero esta es la puta no vas a andar por ahí, no vas a hacer calla esa perra cuando la cagas tu ahora por octubre te prometo que no va a haber neta caer como yo no, hasta aquel octubre tu que? tu? me dijeron que eras mas batalloso a quien quieres que sea tuyo? se le corrió mas lindo que la que dice compadre? cofi a arroces? pues dicen que si huevo que lo ocupa y ocupar este tambien ya esta mijo con tu que que andas trabajando mas de verga no vamos a darle camacho anda crees que le voy a pagar se crees que le voy a pagar cuando te han cobrado cuando te han cobrado hay que mandar el carro para que nos lo arregle hay que andar por comida y por bebida no agarra la pata agarra la pata agarra la pata agarra sigue corriendo el video de la nieve que es los palpantes y el caliente pero fuerte eh como huevos eh como los hombres recio porque se va a que es el pueblo la vieja de los picos para que viva la vieja de la vieja de los picos para que viva la vieja de la vieja de la vieja de los picos la vieja de los picos esto es un hombre de los que se mata no es que no vale ver pero no hay que verlo a prender la vieja de la escuela para arriba ahí está este también ni mando ni voto no es que la viena te pones ahí el lecho tú gordo dátelo el gordo sublo venga los misiles venga ya está ya está ya está grabando viejo la neta este joven lo prometió mi cumpleaños no es su cumpleaños ya ha pasado 5 días pero en mi cumpleaños ahí no dice nada en la revista en la revista no no en la revista le dije mejor que quede comentado ahí con el viejo Arian mi madre va a pasar 20 años y lo vamos a voltear a ver el video ahora que se den un beso o sea somos culo los dos ahora que se den un beso ahora que se den un beso pero lo que es entre hermano cumpleo te la prometió en el día del pozo así está gracias a Dios la palabra es la que vale no 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 no